El IBEX 35 sube en una sesión que ha estado marcada por el IPC de Estados Unidos del mes de junio. La inflación americana ha bajado en tasa general hasta el 3%, mientras que la subyacente se ha moderado al 3,3%, unas cifras mejores de lo esperado. Para los expertos es determinante que el dato siga su curso hacia el objetivo del 2% marcado por la Reserva Federal de cara a aumentar las probabilidades de ver la primera bajada de tipos en el último tramo del año. La agenda macro de este jueves también ha incluido otras referencias, como el dato definitivo de inflación de junio de Alemania, que se ha moderado al 2,2% desde el 2,4% de mayo. Por su parte, Reino Unido ha anunciado una subida del 0,4% en el PIB de mayo, 30 al estancamiento de abril y también por encima de lo previsto. En el plano empresarial, lo más destacado es que Apple tiene como objetivo enviar un 10% más de nuevos dispositivos después de un 2023 bastante complicado. La compañía está contando con los servicios de la inteligencia artificial para impulsar la demanda de su nueva línea de productos. Asimismo, el fabricante del iPhone ha acordado con la Comisión Europea abrir a sus rivales su sistema de pago móvil en virtud de las normas antimonopolio de Bruselas.